¿Estás? Cuéntame un poquito, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo vives después de ganar la voz? Pues estoy muy bien, la verdad. Estoy muy contento porque, bueno, es una oportunidad de que más gente me escuche. Ya estaba muy contento porque con el proyecto que tengo con lo que yo ya hacía y tener esto también es un plus, ¿no? Y estoy muy contento de ver que la gente valora mi música de alguna manera porque yo soy un músico un poco diferente. Y que la gente valore lo que hago, pues la verdad es que no es para estar menos. Bueno, Kelly, llegaste a la voz después de mucha lucha. Las segundas oportunidades existen. ¿Crees que hay que seguir luchando aunque te digan que no en el camino? Yo jamás he parado con tantos nos, ¿no? Y yo ni pienso... Bueno, es que sería muy raro, ¿no? Porque a quién no le han dicho no nunca, ¿sabes? Desde casa empiezan a decirnos no, ¿no? Cuando tú quieres cinco euritos y tu madre te dice que no, hoy no, hombre. Y no por eso desistirás, ¿no? Otro día se lo volverás a pedir. Y tu madre también te dirá que no salgas de fiesta y saldrá, acabarás saliendo de fiesta. Porque vas a insistir. Pues como la vida misma, como la vida misma, hermano. Bueno, nos vemos por primera vez para presentar Un Sueño, que es tu primer single mundial. Cuéntame un poco sobre la inspiración de este gran tema, porque al final tiene como muchos toques y muchas tintas de muchas cositas. Cuéntanos. Esta canción a mí lo fui creando poco a poco con mi equipo. Es la suerte esta de... Yo sé que hay muchísima gente que sale de un programa de televisión, como La Voz o otros tipos, y no saben qué hacer, ¿no? Ahora que hemos acabado, ¿qué hacemos? Eso es porque no tenían una previa preparación, no tenían una previa experiencia, ¿no? En el mundo de la música y de repente se les ha abierto una oportunidad y no saben cómo gestionarla. Y yo cuento con el apoyo de mi banda, con el apoyo de un equipo muy importante con el que llevo trabajando desde hace siete años y con las experiencias que he vivido ya antes de formar una banda importante como Coes. Y lo tenía muy claro, tenía muy claro que ganar un programa no es el top del todo, sino el principio de mucho trabajo por venir. Y antes de verme ganarlo en la tele, que yo ya sabía el resultado, ya estaba trabajando el día, el 5 de diciembre, que fue cuando lo gané en la tele, yo ya tenía mi single. Ya tenía este, otros, otros, otros y más. O sea, lo estaba comentando antes en la entrevista anterior, antes de sacar este single que he hecho ahora, yo ya tenía como 13 canciones preparadas, ¿no? O sea, tú directamente ya tienes un disco. Yo tengo un disco y si me apuras, en dos meses puedo tener dos discos. Yo te lo digo porque, y eso es porque yo entiendo la música de otra manera. La música lo entiendo de otra manera. La música es la conversación que estamos teniendo ahora mismo con Johnny Kelly. La música para mí es andar por la calle. La música es la relación que tengo con mi pareja. La música es lo que hablo con mis padres, lo que vivo en la iglesia, lo que tengo con mis amigos, lo que cocino en la cocina. Esta es la música. Es contar experiencias. Es una purificación interna de la persona que canta y que otras personas se sienten identificadas con lo que tú estás cantando. Kelly, ¿cómo se lleva eso de saber que eres el ganador de la voz y no lo puedes decir? Bueno, pues se llama, ¿cómo se lleva o cómo se llama? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva? Ah, bueno, yo bien, yo bien porque soy una persona, soy muy sentimental pero también soy muy frío cuando lo quiero. Y se me da muy bien guardar secretos, pero a mi familia creo que no tanto, ¿vale? Porque poca gente, bueno, algunas personas se enteraron, ¿no? Por mi hermano que estaba muy ilusionado y cualquier amigo que venía a su casa a comer, oh, mi hermano ha ganado la voz. Y yo lo sabía y yo en cambio era tumba. Pero bueno, me alegro de cómo han ido las cosas y que no hubo ningún escándalo. Porque claro, vivimos en una ciudad muy pequeña. Si se hubiera sabido, lo publican en el diario y no pasó. Claro, de hecho ha pasado ya varias veces, ¿no? Que se han filtrado cositas y al final, el mismo día de la gala, nos enteramos horas antes de quién ha ganado antes de disfrutarlo, ¿no? Exacto, en mi caso no fue, no pasó. Es que es algo muy complicado, ¿no? Porque cuando estás haciendo un programa en directo, vale, pero en las circunstancias en las que estábamos, que iba a ser todo grabado. Y que fue grabado con tanta antelación porque creo que hubo como dos meses, ¿no? Estuvimos dos, estuvimos, de hecho estuvimos parados. Estuvimos parados por la pandemia. Pero claro, empezamos a grabar y no había pandemia. Y tuvimos que parar dos, tres meses. Estuve en casa, pues dos meses enteros hasta que empecé a ir otra vez en finales de junio. Bueno, volviendo un poco a tu nuevo single. Bueno, me he quedado enamorado totalmente de la estética del videoclip. Porque es muy... Aparte, identificándote mucho con el Kelly que conocí en el programa, es muy tú. O sea, la estética es súper tú. Y es muy tu rollo totalmente. ¿Qué te ha transmitido la época en la que se basa la estética para que desarrolles este tema? Mira, como bien dijiste que tú has seguido el programa de cerca, mi primera canción que canté en el programa, Roxanne, que no es de esta época, y no es de la anterior, sino de la anterior. Y Walking on the Moon, lo mismo, Hotel California de The Eagles, lo mismo, canciones viejas, porque yo soy clásico, me encanta lo clásico, también me encanta lo moderno. Y lo tenía muy claro, se me da la oportunidad de hacer lo que yo quiero a mi manera y escribir lo que yo quiero, trabajar con la gente que yo quiero. Pues, hostia, es clarísimo, mezclar, fusionar épocas diferentes, los 70, los 80 y la época actual en que estamos. Y la verdad es que he tenido la suerte de trabajar con gente que lo han podido recrear, ¿no? Han podido recrear las ideas que yo tenía en la cabeza y lo han mejorado, de hecho. Yo es que el videoclip es una pasada. Hemos trabajado con gente muy buena. Y estuve contando cuánta gente ha estado trabajando en el videoclip el día que fuimos a grabar. Y la gente con la que he estado trabajando en la canción. Y somos más de 31, ¿no? 31 personas. Claro, solo trabajando, eso te voy a decir, es lo mismo. Entonces, al final, es como mucha tela, ¿no? Es pasada. Y por eso me tienes aquí sonriendo y es que solo puedo dar las gracias. ¿Y qué haces ahora, por ejemplo, que no hicieras antes? Bueno, tan sencillo como decir que antes no tenía un proyecto con mi propio nombre, ¿no? Y ahora, pues, estoy trabajando el triple. Trabajaba en mi grupo como líder de la banda, haciendo todo, planificando todo. Y ahora tengo que hacer lo mismo con otros proyectos solidarios que tengo, que me encanta hacer estas cosas. Y tener a Kelía Asaya como un proyecto sólido para que la gente pueda disfrutar. Es un trabajazo de la hostia. Y, bueno, pues, para mí son oportunidades, no limitaciones. Y hay que aprovecharlas. Claro, no, al final hay que aprovecharse de todo, que estamos en unos tiempos muy malos, muy raros. Así que hay que aprovecharse de todo lo que estamos haciendo. Muy raros, muy raros, sí, pues sí. ¿Crees que, y ya por ir concluyendo un poco, ¿crees que los talent shows son garantía de éxito? No, no, no lo es. De hecho, te puede cambiar la vida a mal. Porque cuando tú sales de un programa, de un talent show, puedes tener depresión de todo tipo. O sea, ya es lo que te digo, que yo antes de entrar en el show ya he valorado todo esto. Y no es la primera vez que se me daba la oportunidad de entrar. Y esta vez entré porque quise y porque tenía muy claras las cosas, ¿no? Hay gente que cae en depresión por no pasar de una fase importante en el programa. Hay gente que cae en depresión por no entrar en el programa. Hay gente que cae en depresión por no ganarlo. Hay gente que cae en depresión por ganarlo también. Porque después de ganarlo no sé qué hacer. Después de ganarlo se piensan que esto te va a cambiar la vida, que eres ahora el puto amo. Y luego te das cuenta que no eres nada. O sea, tú acabas de empezar o da igual si no acabas de empezar. O sea, no has hecho nada. O sea, no sé. El tiempo al final pone cada uno en su situación, ¿no? Y después hay otra parte que es muy, muy, muy peligrosa. Que es que depende del nivel en que has llegado en un programa, ya no puedes trabajar de cosas normales. Hay gente que ha ganado OT o ha llegado a semifinal o a final o igual que La Voz y vives en una ciudad pequeña, por ejemplo. No puedes ir a trabajar de camarero porque tú mismo te verías raro, ¿no? En plan, ¿qué hago aquí? Pues imagínate qué tipo de vida, qué tipo de futuro te esperan. Y doy gracias que no es mi caso. Y como he dicho antes, no tengo ningún mérito porque tengo un equipo importante, sólido detrás, que yo no sé por qué siempre están ahí conmigo. y seguimos trabajando. ¿Volverías a entrar? En La Voz no. En La Voz no. No volvería a entrar. Pero sí que volvería como coach. Vaya, escalando bien alto, ¿no? Aquí te he tenido, ¿eh? Aquí te he tenido los ojos iluminados. No volvería como concursante porque yo creo que las cosas importantes de una vez y hay que ir viviendo otras cosas, ¿no? Volvería a entrar como coach. Molaría muchísimo. Quién sabe, a lo mejor. No sabemos si como coach es del principio, pero puedes llegar a ser a lo mejor primer asesor y después coach. Quién sabe, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, pues Kelly, te deseo todo el éxito del mundo. Espero que sigamos coincidiendo muchas más veces. Muchísimas gracias. Que nos crucemos. Y seguir estando enamorados de todo eso que hace que al final creas la diferencia entre lo tradicional, lo antiguo, lo fusiona y creas algo mágico. Así que espero que haya todo genial. Y que mucho éxito con este single y con todos los que vengan más. Y los discos y todas las cosas. Muchísimas gracias. Y John, aprovecho también para dar las gracias a OI Magazine por tenerme aquí, por darme esta oportunidad de hablar y de presentar mi nuevo single. Gracias por aguantar la chapa. Gracias a los oyentes de OI Magazine. Gracias y disfrutad de mi single Un Sueño. Y que os cuidéis muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Kelly. Un abrazo enorme. Chao. Chao, bien. Chao. 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 Gracias.